paloma valencia se fue lanza registre contra gustavo petro no es un líder mundial no inspira a nadie la senadora del centro democrático se pronunció por la presencia del presidente en el foro económico de davos y emitió duras críticas al papel que pueda cumplir en el evento la presencia del presidente gustavo petro en el foro económico mundial que se efectúa en davos suiza ha dado bien para todo tipo de comentarios en las redes sociales en especial de sus contradictores que han hecho énfasis en los multimillonarios gastos que ha incurrido el ejecutivo no sólo en el desplazamiento del jefe de estado sino la polémica por la campaña con la que se quiere promocionar al país una de las que no dejó pasar la oportunidad de lanzar sus pullas al primer mandatario fue la senadora paloma valencia que cuestionó la labor a nivel internacional del jefe de estado y su anhelo de convertirse en un referente a nivel político del planeta como según ella estaría empeñado el mandatario con sus constantes pronunciamientos sobre lo que ocurre en palestina y guatemala por citar ejemplos y en diálogo con ecos del conveima emisora de ibague la congresista del centro democrático se despachó en contra del presidente y señaló su afán de figurar en la escena internacional cuando hay situaciones que obligan mayor atención a lo que ocurre en el territorio como por ejemplo la tragedia en chocó en la que una luz de tierra en el carmen de atrato causó la muerte a 39 personas a mí me da la impresión de que el presidente petro quería que su presidencia lo convirtiera en un líder mundial él se soñaba grabando unos vídeos estilo pepe mujica o uno de esos líderes izquierdistas que tienen tanto éxito en las redes así como la figura inspiracional de la izquierda mundial y covalencia al mencionado medio radial en una comparación que generó debate en redes paloma valencia remitió contra gustavo petro y es que para la senadora no es ni lo uno ni lo otro por el contrario estaría evidenciando su incapacidad de acuerdo a su concepto de llevar las riendas de colombia petro no es un líder mundial no inspira a nadie y yo siento que el país cada vez más empieza a mostrar signos de retroceso en términos de la seguridad de la inversión del empleo de la estabilidad manifestó la legisladora en ese sentido recordó al jefe de estado que su misión está en el país no fuera de sus fronteras gobierno en colombia para eso lo eligieron señaló la legisladora de 45 años oriunda de popayán cauca y que ya completó nueve años en capitolio en la entrevista la senadora también criticó lo que denominó la política del derroche del gobierno petro que quedó expuesto según su perspectiva con el pago de un millón de francos suizos que corresponderían al 4 mil 588 millones por un bien que sólo se usaría por cinco días durante el foro que se adelanta en suelo el bético así como los millonarios contratos de asistentes de su esposa verónica alcocer nos dijeron que habían encontrado la olla raspada pero lo que hoy vemos es como dilapían recursos todos los días afirmó valencia que también se pronunció sobre la posibilidad de exalcaldes como jorge iván ospina y daniel quintero que gobernaron en medios de sonoros escándalos a cali y medellín sean incluidos en el gabinete del primer mandatario que planea cambios en el inicio del 2024 los alcaldes que salen desprestigiados no sólo por su mala gestión sino manchados por la corrupción son la opción ministerial de este gobierno realmente se quedaron muy solos para que sólo los corruptos acepten ser ministros agregó la congresista que ganó a las labores en el legislativo el 16 de febrero y que anticipó que seguirá haciendo control político a las iniciativas que promueve el presidente